Música Hola, criaturitas del averno Diamantes de la telequinesia Doblando cucharas Ay Bueno, nada, que voy a grabar Dice que la tercera va a la vencida Hostia puta Voy a grabar una partida con clase random Yo estoy intentando sacarme lo de la León C Y no me da lo de la León C Ojo, ojo que a la primera que le doy Escudo antidisturbios Con armación de titanio P226 con munición perforante C4 táctico Llevo el conmoción Puntería estable Incógnito Reconocimiento, informe de situación Y llevo un paquete de mancos Con UAV Paquete de trampa Bueno Paquete de trampa Supongo que será Y el oracle Ah no, caja de munición Coño No, pero yo Esto es mierda, tío Si me toca todo Menos la León Vale Pero tú dónde vas Vector CRB Con el castet Cuchillo arrojadizo Termobárica Brazo fuerte Ojo ciego Y ojo de halcón Pero Silencio mortal Quiero por favor Nada FP6 Vale La próxima clase Que me toque con franco Le pongo la L11 Mira esta Reflex Explionaje Táctico Stripe Pin Con fragmentación Y sensor de movimiento La M9A1 Duales Y me voy a cambiar La OSR Que me la dan Con zoom variable Y con cromado Vale M27 IAR Sin secundaria Y sin ningún accesorio Con prestidigitación Derribo Ojo ciego Silencio mortal Táctico extra O sea que llevo dos termobáricas Aparte de la piña De fragmentación Y jugador Y luego de especialista Llevo informe Desenfundado Escudo protector Agilidad Brazo fuerte Amplificar Y el de este Que usan los sadcom De tus enemigos Para que sean tuyos también No se como se llama eso Si espionaje Es espionaje Vale Y yo no le he dicho Mi paquete de rachas Me ha tocado silencio mortal Maratón y agilidad Y luego Cuales son Ah vale Presti Desenfundado Incógnito A las 11 bajas Cambia 5 Pero A las 11 bajas Vale pues dale Si no aparece El Tutti Frutti No 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 Hombre Hombre Este le quiero probar yo Que todavía no he jugado Pues va a ser que se va la gente Oh Invítate a Litor No 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 Que voy con clase random No con clase buena Si no me daba igual Ahora ya podemos Vito señores La L11 Vale Del anterior gameplay Del señor Inchide La voy a llevar yo En un mapa Que no me conozco Y hola a todo el mundo Aquí a poco Joder Ah no Espera que no es mi canal Es aquí Absolute loco Comentando No me ha visto Ni la vista Ni la vista Ni la vista Ni la vista Destruyan el objetivo Sobre la marcha Me han dado Para recargar ahí A tope de Power Si, si, si Sobre la marcha Me voy a prender El mapa Ya lo verás Pero que cojones Por izquierda Habían dos Espera que vea tu cámara Pero de donde hemos respawneado Sabes Por arriba Ha pasado Otro Y en la derecha Otro Ah, chupamela Joder Que resfriao Más raro Ya me ha matado Pues si La verdad Las cosas como son Soy muy malo Tío Todavía no le he 11 Ah, puh Hemos perdido Esa ronda Pero Voy a hacerle un jumpshot Si O un trickshot Le ibas a hacer Hombre Pues si Sinceramente Le ibas a hacer Trickshot Ah, ahí me Levi can fly Aplomo Buscar y destruir Pero voy primero del equipo Vale, llevo letal extra Ahora llevo doble piña Chaval Ojito, eh Es que me pongo a hacer el gilipollas Y esto es lo que pasa Me pongo a hacer el bongolo Y esto es lo que pasa Tío Que palmas rápido Me dan clases de puta mierda Yo nunca he ido con tochas Uy Uy El sinister He probado todas las armas del juego Ya, yo no, tío Esa es la putada Y malo Vale Se habrá dado cuenta Pero no lo matamos No, no, es que no lo ha matado No, 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 es que no lo ha matado No, 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 es que no lo ha matado Es que no lo ha matado Esta gente que mata de tres balas Con la Reaper con silenciador Buscar y destruir Destruyan el ocaeo Destruyan el ocaeo Oa, llevo preparado, chaval Tenemos la bomba Estoy preparado ya para todo Paquete de ayuda enemigo en camino Ah, que tiene lo de la ventaja de Azor ¡Nada! ¡Toma! ¡Pilla esa con los dientes, hijo de puta! Uy, estoy tan puto bizco, ¿vale? No sé qué ha tirado ese hombre, pero no me ha dado buena espina ¿Dónde está? Arriba No, abajo, donde estaba yo al principio, abajo ¡Por aquí está! Sí, supongo ¡No! ¿Pero qué haces ahí? ¿Con amplificar, por Dios? Madre del amor hermoso, tío Con amplificar y tú con tacones ¡Good combination! Por lo menos me he cargado a dos, tío Con la M27, hijo de mierda Eres un pro player, Goldman, tío Putos frikis, enfermos, hijos de puta Que si no tiran de puta amplificar de mierda Pillan por todos lados, tío ¡Qué asco, me daño! ¡Qué asco! Y esto es lo más gracioso, que se creen buenos, ¿sabes? Buscar y destruir Tienen que ser, vamos Él no va más Defiendan el objetivo Detectado SATCOM enemigo Bueno Uno, no está mal Cinco, cuatro Eh, pero ¿Dónde? Pero ¡Dios! ¿Cómo viene a por mí, tío? Tío, que se estaba ahí encerrado, tío Con random clase Escúchame Escúchame Que conste Que conste Que yo este mapa no me lo conozco Yo me he atascado en una esquina O sea, yo he ido retrocediendo Y acabo Yo es la primera vez Es la primera vez que juego Es que no me he metido ni en privada a ver el mapa Yo en privada sí que me he metido Pero para ver el tema de la racha Como era Pero derrotados Que sea Claro En los mapas de la Máverica hay racha especial Claro, en todos En todos y cada uno de ellos Aquí, por ejemplo, hay una especie de Maniac Pero con una máscara en plan martes y 13 ¿Sabes? Todo desgarrado con la ropa Con una máscara blanca Con un hacha en la mano Ah, interesante Ha sido Ha sido Epic Mom Epic Mom Ja, ja, ja Tégate con el Snipa Ya, no podéis hacer nada más Bueno, chavales Corto aquí la verdadera clase random Porque al final me va a bajar la proporción Con la tontería de puta mierda, tío En las tres partidas que me he hecho clase random Las tres Proporción negativa de mierda Qué asco, tío Pues yo en dos de ellas la he subido Qué hijo de puta Bueno, chavales Like, suscribiros si no lo estáis Y yo por mi parte me despido Hasta el próximo vídeo Así que Venga, hasta luego Hasta luego Es ahí ¡Gracias!